Era una reunión secreta, ya sabéis, secretismo. Yo pensaba que secreto era cuando se hacía para que nadie se enterara, y no para que se enterara todo el mundo. Pero bueno, eh, son cosas mías, de revolucionario y todo eso. Luego tenemos también aquella prensa que, a pesar de que se le dan respuestas completas, pues seguramente piensa en su público, el cual no debe tener muchas neuronas, o que ellos mismos, los propios redactores, no tienen muchas, y escriben lo que les da total y absolutamente la gana. Eso también puede pasar. Hay gente que no da más de sí, y le dices algo y no lo entiende. Como por ejemplo, no, es que esto de jugar a videojuegos, no es solo jugar a videojuegos, es que en algunos sitios es considerado un deporte, bla, 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 bla. Hay gente a la que le explota, ¿no? Le explota la neurona, y no es capaz de comprenderlo, porque hay gente que no comprende cosas. Igual que no comprende lo que significa la palabra reset, pues hay periodistas y medios en este país que no comprenden todavía lo que es eso. Por lo tanto, tampoco nos hace falta ser eso. Pero luego está el colmo del colmo, que ya no están los que inventan, los que terminan de inventar frases, sino los que incluso inventan deportes electrónicos, como es el caso del Hearthstone. Creo que es H-E-R-S-T-O-N. Hearthstone. Atención. Ya, eso es ya la repanocha. Luego viene gente a mí por aquí y nos dice, Chavales, chavales, no sois periodistas, no sois un medio de comunicación, no sois un medio serio. Y yo les digo, vamos a ver, es que tampoco hace falta que intentes insultarme. En fin, no le damos a la gente motivos para insultarnos y ya está, no pasa absolutamente nada. Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos a este programa número 70 o no sé cuántos de Pixel Coffee. Ya lo sabéis, compartirlo con todo el mundo, el Hearthstone, link a eso de Hearthstone. No lo tengo por aquí, lo vamos a ver esta noche, paso a paso, ¿vale? Poquito a poquito vamos a leer el reportaje serio de un medio serio, hecho por periodistas serios. Lo vamos a ver esta noche, si alguien lo tiene, que lo pase y que la gente lo vaya leyendo, ¿vale? Pero vamos, viva el Hearthstone, efectivamente, viva el Hearthstone. Entonces, no os preocupéis, lo vamos a ver esta noche a las 9 y media, en Fidear por Fidear vamos a hacer un repasito tranquilo y agradable de todo eso. Mientras tanto, podéis compartir el stream con todo el mundo ramequiano que nos pasa un trocito de la entrevista. Lo voy a poner ahora mismo en pantalla, mira, lo voy a poner en pantalla para que veáis por qué no quiero tampoco que nos consideren un medio de información para que digan este tipo de cosas. Mira, mira. El Hearthstone El Hearthstone Esteban Serrano, balear de 26 años, está compitiendo europeo de los jugadores de Hearthstone. ¿En serio? Por favor. Lo siento mucho, pero no tengo... No hay por ahora mismo ninguna... No, 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 pero es serio. Pero es serio. Ahora mismo, si le echáis un vistazo a lo que viene a ser toda, 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 toda la prensa, funciona así, funciona así. No hay ningún problema en decir que es mala, es cutre, llenas de faltas de ortografía, llena de problemas, parcial, etc. Eso es lo más triste que puede existir en el mundo del periodismo. Que sea parcial, que no investigue, que no vaya más allá, que invente... Ese es el mayor problema. Y también que no sea capaz de comunicar, porque tú puedes ser un genio del periodismo, pero no saber comunicarte con el público. Entonces ya, pues, ¿para qué quieres? Ya pierdes la primera base del periodismo que es comunicar. Que es comunicar... Bueno, creo que esa no es la primera base, pero vamos, para que nos vayamos entendiendo. De todas formas, aquí lo tenéis esta noche a las nube y media, lo veremos pasito a pasito para que lo veáis... Para que lo veáis todos. Ahora mismo, lo que os quiero contar, quiero saludar Mochilo, Chavo, Kirzun, Kirios, Roalvi, a todos. Buenas tardes. Punto número uno, ya sabéis que si os... Que si os suscribís, entráis en el sorteo de ese pedazo de teclado Racer de Stalker Chroma Expert que podéis ver abajo. Es que además podéis verlo abajo. Es que estoy pensando en pillarme un señor teclado y no puedo esperar o no puedo... O paso de suscribirme porque me caes mal. Y usted, pues abajo que sepas que tienes un pedazo de teclado. Ahora mismo creo que está incluso en oferta y sale justo ahí. Hace con el Stalker Chroma Expert teclado de membrana multifunción iluminado. Qué bonito es. Qué bonito es este pedazo de teclado. Y mientras tanto podéis compartirlo con todo el mundo. Buenas tardes, Kirzun. Buenas tardes, Javillo. Buenas tardes a todos. Y usted lo peta. No lo creo. Tampoco nos pasemos. Teclado que me tocará a mí. Pringaos. Bueno, siempre... Nunca se sabe. Nunca se sabe. Como ya está suscrito, pues ningún problema. Vosotros también podéis entrar en el sorteo de este teclado suscribiéndoos. De paso también os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube. Esto no cuenta, pero a mí me hace muchísima ilusión absolutamente siempre que os suscribáis en el canal de YouTube para que así poco a poco vayamos siendo más y si os perdéis algún programa o lo que sea, pues lo tenéis por aquí. Le podéis echar un vistazo en cualquier momento. Creo que está un poco pequeño. Pues no, pues está más bien. Pues no sé. De todas formas, da igual. Aquí lo tenéis con todos los programas, los Pixel Coffee, etcétera. Ahí tenéis y os suscribís y no pasa absolutamente nada. Y usted es buena gente. A ver, no prometas nada que no puedes demostrar a sus Army. Vamos a meternos con las noticias que al final siempre se nos va el santísimo al cielo. Ayer fue el clasificatorio, no lo podéis ver muy bien. Bueno, os lo voy a poner por aquí para que podáis echarle un vistazo un poquito mejor. lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es el... Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es la clasificación de la ESL Masters Bar de Celona. Ayer el horario era el sábado pero los compañeros de ESL de acuerdo con los compañeros de LVP pasaron el clasificatorio al domingo para que así los compañeros de LVP y los jugadores pues pudieran ir a hacerse las fotos que era cuando los de LVP los habían citado. Por lo tanto aquí tenéis también la clasificación por ahora de quien está clasificado. Recordad que van los cuatro primeros serán los cuatro primeros equipos los que irán a la competición de la ESL Expo de ESL Masters Barcelona del 19 al 21 de diciembre. Por cierto, capa si vais a ir. Capa si vais a ir y poner otra cosa si no sabéis lo que es la ESL Expo Barcelona. Si ponéis oye no sé lo que es la ESL Expo Barcelona si hay mucha gente que no lo sabe lo vemos. ¿Vale? En febrero aproximadamente es del 19 al 21 de febrero. Más cositas que quiero ver los clasificados son lo mismo que creo que no lo veis son Keith Logitech primero y Monkeys segundo Giants Underdogs tercero y Pain Gaming cuarto y quinto son Team G-Bots un poquito a las puertas. Repito por si no lo sabéis Keith Logitech primero y Monkeys segundo Giants Underdogs tercero y Pain Gaming cuarto. La semana que viene será la próxima clasificatoria. Ahí tenemos el capa el capa de chustas. ¿Cuándo empieza la división de honor? No lo sé. Lo único que sé división de honor es que el sábado bueno, sé muchas cosas pero lo que se puede contar es que el sábado estuvieron haciéndose las fotos para la división de honor y también que los jugadores no conozco ningún jugador que haya salido descontento del trato que recibieron el sábado por lo tanto me parece bastante me parece bastante guay a ver si siguen a ver si sigue así la cosa también lo que dije el otro día la división de honor va a salir al igual que somos críticos con todo al igual que hemos sido críticos con Katowice hemos sido críticos con la SL Expo SL Master Barcelona seamos también críticos con división de honor porque es una de las tareas del periodismo ser un poder que cuestione el resto de poderes y no hay ningún problema no pasa nada no nos vamos a comer a nadie pero nunca eso ya ya se sabe y poco a poco pues somos mejor hombre el señorito Losan hola que pasa que tal pásate espero que te lo estés pasando bien pero bueno aquí lo tenemos estos son los equipos clasificados oye voy a llamar a Losan voy a atraparlo madre mía espérate a ver voy a atrapar a Losan ahora lo llamo si me lo coge bien si no también pero es que así le pregunto un poquito acerca del del resto de equipos y del resto de cositas que tenemos un poquito por por aquí por aquí pendientes pero bueno Losan buena no sé si está y esta ninja llamada no sé si estás ¿cuán disponible estás? porque he dicho pues voy a traer a alguien que me acompañe no si disponible estoy pues entonces te fastidias iba a echarme la siesta pero como no encuentro ningún bot de Renegades pues digo bueno oye ahora vamos a hacer el repaso de de eso ya te he llamado para pues tener a alguien que que sepa dar un repaso un poco más analítico de todo esto pero también para hablar de los equipos que tenemos ahora mismo en pantalla aquí que son los cuatro primeros los cuatro primeros para el clasificatorio a la SL Expo Barcelona ¿qué te parecen estos cuatro equipos? a ver he podido ver un poquito de este clasificatorio y la verdad es que me asusta mucho porque todos son equipos creo de División de Honor o que van a jugar estas competiciones y me asusta mucho el nivel que va a haber porque no veo ningún equipo fuerte no veo ningún equipo que digas madre mía contra este equipo no me gustaría jugar Giants que supone que viene de un clasificatorio la descripción más clara es que están haciendo el mierdón no se sabe que están haciendo tuvo que jugar Karitsida de Curry Hakrim de Support ahora está Neptuno en medio no se sabe no se sabe aquí qué está pasando y no obtienen buenos resultados siempre llegan a semifinales pero de ahí no pasan van puntuando eso sí pero no están dejando un sabor de boca un buen sabor de boca Kif bueno Kif lleva dos finales consecutivas es cierto que que el equipo pues es el que es no no nos vamos a engañar el equipo no tiene buena pinta otra cosa es que si consiguen resultados buenos pues perfecto oye o ser el primero en alegrarme pero a ver el equipo es el que es realmente a mí me sorprenden las dos finales no te voy a engañar pero bueno mira van sacando puntos y parece que es uno de los candidatos para ir a Barcelona después está Pain Gaming Pain Gaming que está en cuarto lugar que por cierto Pain Gaming tiene una muy estrecha relación con Kif Logitech sí para el que no lo sepa no sé exactamente cuál es pero Kif Logitech nace de Pain Gaming lo digo por si alguien tiene alguna duda cuando lo sepamos cuando lo sepa más concretamente os lo os lo comentaré para que no quepa duda de que hay una relación entre los dos equipos y Pain Gaming que ganó por cierto a Kif Logitech sí ganó y pese a que hubiera alguna jugada que te daban ganas de sacarte los ojos por parte de Vicky Antón jugador fantástico no tiene nada que ver con que mida dos metros y sea un armario nada que ver a mí me cae genial desde siempre desde siempre lo conozco hace menos de 24 horas pero como si fuese un hermano es porque es un armario es porque te cae bien o porque es un armario y no quieres enfrentarte a él hombre la verdad es que lo del armario impone pero no no claro a mí me cae genial seguro que es una persona maravillosa no tiene cara de buena persona la foto que subió Hasling Beast tenía cara de buena persona todo hay que decirlo sí no parece mal chaval espero que no lo sea la verdad es que el equipo de Pain al principio era yo un poco escéptico a ver tampoco me parece aquí que sea la panacea pero sí queda más escéptico y me han callado un poco la boca todo hay que decirlo han jugado mejor de lo que me esperaba de Antonio parece que está jugando bastante bien o ha mejorado un poco de respecto al año pasado que es de lo que se trata es muy joven y es lo que tiene que ir haciendo mejorar poco a poco ir progresando el el Junga Vicky Anton y el medio que ahora mismo no me acuerdo como se llama yo ando muy raro son los que los que más me han gustado la verdad no conocía nada de ellos estaba un poco ahí a la expectativa y han dejado buenas jugadas lo han hecho bastante bien y la Boldling también ha jugado muy bien la verdad es que parece que se compenetran bastante bien pese a que haya un poquito de barrera ahí con el idioma no sé si habían jugado antes juntos pero pero bueno bastante bien Pain de momento es el equipo de los que ha pasado por la SL Master por el Qualifier que he visto con mejor nivel no sé si es una buena o una mala noticia para España en general pero la verdad es que lo están haciendo muy bien ah sí lo que estaba comentando de la relación es que Yatore es el CEO de Kif Gaming vale de Kif Logitech y es también el director general de Pain Gaming vale lo digo por si hay alguna alguna duda no me lo estoy inventando Yatore Aitor Álvarez es CEO de Kif Games SL y de Kif Esports y director general en Pain Gaming lo digo por si alguien tuviera alguna duda pero bueno vamos a seguir un poquito adelante tenemos los partidos de esta semana de la LCS NA que pues te toca enmarronarte y voy a repasar contigo los de esta los del día que de ayer tuvimos Tiesen versus Dignitas Energy versus Immortal CLG versus Clone 9 Fox versus TL Renegades versus Team vamos a hacer un repasito así rápido Tiesen versus Dignitas versus Dignitas en donde Tiesen pues empezó a jugar a algo Lozan así en resumen pues sí por fin por fin ha despertado Team Solomito empieza a despertar ya era hora la verdad es que lleva semana y media tarde por sobre todo por los jugadores que tiene tiene un equipazo y tiene que empezar a tiene que meterle caña ya realmente no pueden permitirse ningún error si si quieren colocarse entre los mejores y ya no te cuento si quieren tener opciones de ir al Mid Season Invitational necesitan no ganarlo todo pero ponerse las pilas ya necesitan una progresión bastante grande luego tenemos el Energy versus Immortal en donde se demostró que Immortal Lozan es absolutamente imparable que menuda bestialidad pues sí yo pensé que iba a estar un poquito más igualado pero no tiene rival Immortal ahora mismo diría que es el mejor equipo de de la LCS incluyendo la europea de las LCS creo que es el mejor no creo que H2K pueda tampoco ganar a este equipo no lo sé no tendría que verle jugar entre ellos pero yo diría que es el mejor ahora mismo hay una clara diferencia Hun y Reynover están jugando pues como en Fanatic están haciendo genial Pobelter está riendo bastante mejor de lo que rendía en CLG como si jugase más tranquilo o con más confianza y la botlane madre mía Wild Artel mucho Wild Artel la verdad es que está jugando un nivelazo quizás era el más cuestionado del equipo Wild Artel pero es de los que mejor está jugando y Adrian el salto de nivel que ha dado de Team Impulse donde sí que tenía buenos partidos pero no acababa de coger esa estabilidad o un nivel estable siempre tiene esos altibajos aquí parece que que bueno ha dicho mira este es mi nivel y se acabó me los voy a pasar todos por la piedra de hecho ayer fue la primera vez que murió en todo lo que llevamos de split confirmamos CLG vs Clone 9 menuda DJ evolución Clone 9 cuando está High totalmente diferente los han High High es Dios o sea High es el Jesucristo de Norteamérica y sobre todo ya de Clone 9 ni te cuento creo que es normal creo que tampoco hay que crucificar a Bani Fuhu High está para o sea High el modelo de Shot Caller que es High es que lo hace todo o sea lo dice todo dice mira tenéis que usar ahora esto ahora tenéis que usar lo otro y claro a ver no es lo mismo que simplemente llevar un poco la batuta del equipo lo lleva todo entonces de pasar que un tío lo lleve todo a tener que jugar por ti mismo vale que sí que son muy buenos y que están al máximo nivel entre comillas pero cuando tú te acostumbras a jugar de una forma cuando te la cambian de forma radical el cambio se nota demasiado es una apuesta para el Summer Split creo que se ve bastante claro que Bani Fuhu está enfocado a final de temporada sobre todo y tiene que aprender tiene que aprender tanto él a Shot Caller un poco como lo hacía High como el equipo a acostumbrarse a que no se lo digan todo y a poner un poco de su parte aquí tiene que haber muchísimo trabajo los entrenamientos están más perdidos que marco el día de la madre Fox vs Team Liquid Fox que con todos los que con tres sustitutos pues prácticamente iba arrasando la partida hasta que de repente pues hicieron un par de throws la Cassiopeia de Fenix hizo lo que le apeteció y al fin arrancaron una victoria ese es el resumen de la partida que te parece que todavía comenten que el Fear on Fire es periodista redactor en ESPN en la sección de eSports de ESPN y ha comentado que que los jugadores le siguen diciendo que Team Liquid es uno de los mejores equipos que hay en la en el en el CSNA a pesar de ir 1-3 ¿qué te parece señorito Losan estas impresiones? Hombre aquí también dijo Pau el señor Puchipum que le tengo mucho cariño que iban a acabarían siendo de los mejores de España tampoco hay que fliparse que tienen lo que tienen tienen lo que tienen acaba de entrar Dardoch hay de Will Dominate que dejó de ser mejor o peor creo que era una pieza clave del equipo o un pilar del equipo se fue Quaz antes de empezar la temporada y ha entrado Lourlo que bueno aunque sea la estrella no es Quaz Quaz estaba más que consolidado como uno de los mejores top liners de la región Piglet es el único que realmente parece que está allí para tirar del carro Fenix Fenix muy descafeinado pero pero bueno es Fenix y quizás sí que puede volver a rendir a un poco de nivel y Matt es que el pobre Matt le han dado aquí el marrón de ser especial o Smutzy de igual Matt o Smutzy le han dado el marrón de ser especial y es que ninguno de los dos lo es son jóvenes pero es que es un equipo muy verde para lo que hay en Norteamérica ahora demasiado verde yo no creo que sean de los mejores el partido fue horrible horrible y eso que he visto partidos de Splice Giant Rockat etcétera es que fue horrible muy denso malísimo fue malísimo y los throws horribilantes esto en qué lugar deja Echo Fox pues lo deja muy muy mal es cierto que eran suplentes pero es que el throw que se hizo no fue normal hombre yo supongo que con Frogger y compañía estas cosas no pasan estaban Golden Glue y demás me dicen por aquí que como que SPN ESPN ESPN vale o sea por aquí por ahora estamos en España y puedo decir ESPN ESPN y no no te enfades JJ sabes que te quiero muchísimo último partido Renegades versus Team Impulse Team Impulse que gana y Renegades que no termina de enterarse unos fails catastróficos que que en fin que esperemos que le deseamos lo mejor al final por cierto se decía que Freeze no podía jugar por problemas personales pero al día siguiente se supo que el problema era por problemas de visado lo mismo que le pasa en estos momentos que le ha pasado a Froggen en este partido contra Team Liquid por lo tanto a ver que es lo que nos depara el futuro vamos a repasar más noticias rapidísimamente esto no esto es otra noticia que no eso ah si Vans para el parche 6.1 que campeones ahora que estamos en en la época yo os lo diré ahora que estamos en la época de las rankings todo el mundo que no sabe si jugar o si no si vais a jugar no sé si lo estás viendo ahora mismo en pantalla pero ahora mismo los campeones más baneados en la grieta del invocador son los siguientes y explican un poquito por qué atención dame la razón puedes dar la razón o no Tampkins el más baneado es el rey de la toplane Tampkins es el rey de la toplane supongo que quitando a Gunplan aunque Gunplan me gusta más en el medio pero es que Tampkins tiene un daño del averno pero del averno aguanta muchísimo y con esa ultimate aparte de que tienes pill o pill o cazada lo que quieras con esa W pero es que con la ultimate es que es parecida a la de Rek'Sai puedes volver a línea sin gastar tu TP y fuera o puedes simplemente engajearles detrás y ya está Gunplan otro que tal los barriles hacen un daño como se te vaya de las manos Gunplan te parte la mitad del equipo con dos barriles bien colocados ya está no hay más que más hay que hablar de Gunplan Gunplan es que Gunplan te sopla no te has dado cuenta te sopla te roza un barril y dices me tengo que ir a base otra vez y es absurdo o sea por mucho que le toquen a ese personaje lo más roto que tiene son los barriles hasta que realmente no o no lo retoquen un poquito le miren los ratios va a seguir siempre igual ¡Candro! eso es el padre de ti cuando eras pequeño en mi nombre de ahora Jandro buenas tardes pero y esta entrada buenas tardes compañero ¿cómo que buenas tardes? no puedes entrar así no puedes entrar así ha sido muy gratuito siempre es el cariño compañero ha sido muy gratuito tío pero eso no eso no es ni bueno ni malo como diría el segundo entrenador de Energy Juni tiene sus cosas buenas y tiene muchas cosas buenas pero también tiene muchas cosas malas ¿vale? lo digo para que lo tengáis en cuenta en cuenta Jandro buenas tardes arroba jandro fvp arroba losan xz arroba injustificado para lo que sea kindred de tercer de tercer ban ¿qué te parece kindred de tercer ban prioritario para la gente que se ponga a jugar solo Q? más que razonable vamos de hecho para mí los tres primeros deberían ir casi al cien por cien o sea deberían ir arriba de todas las barras y guardadas al cien por cien de hecho si cogiese ese lo alto yo creo que prácticamente sería así pero es más que normal kindred de ahora es un jungla que la presión que puede hacer el early es brutal que gana entradas a prácticamente todos los junglas quitando al señor Lee Sin pero Lee Sin necesita ser bueno para ganarle a Kindred mientras que Kindred solo tiene que aporrear botones entonces tiene uno de los ultis más fuertes que hay ahora mismo en el juego entonces tiene todos los ingredientes para para ser un campeón de solo Q brutal Mundo LoSan ¿qué hacemos con Mundo? el pobre Mundo que pese a que lo nerfearon la gente lo dejó o sea se olvidó completamente hubo un pequeño nerf y la gente lo olvidó pero es que sigue estando tremendamente fuerte es cierto que ya no es tanto abuso como hace un parcho dos ahora sí que puedes castigarle un poquito más en el early game con ciertos campeones o con alguna estrategia pero en cuanto coge los objetos en cuanto coge el power spike de la ulti es que sigue pegando muchísimo esa reforma o ese rework que le hicieron a la E en su momento le ha dado muchísimo daño y simplemente es que el el pequeño nerfeo no no ha sido suficiente el daño lo sigue teniendo y la resistencia es igual Luego tenemos a Graves Graves que es un campeón y ahora ya os voy a preguntar el resto ya los podéis ver en pantalla Rengar que dice también que la gente que está muy roto como se os vaya de las manos de quien sea Malfite que viene muy bien contra muchos campeones en la top lane Raiz que yo creo que hace falta un poquito más de manos de lo que la gente piensa Fiora y por último Poppy estamos hablando de solo Q de solo Q Graves hablando un poco de este Graves ahora en el meta top lane que si top lane que si jungla y por cierto comentaba el otro día la periodista que trabaja en the score y sport que la mejor serie para ver un Graves top es el del partido de Jiner contra SKT y coincido al 100% el amigo Tracer ese pavo es un salvaje o sea es un salvaje ahora mismo es el campeón ahora mismo es el campeón que tiene mayor win ratio en la top lane en la jungla y en idea de carry ¿por qué Jandro? ¿por qué? daño desproporcionado capacidad de limpiar muy buena aguanta tiene algo de movilidad el único en la top en el top es más difícil de usar entonces en el top es más probable que solo los buenos Graves sean capaces de sacar vendajas pues tiene 57,1% de win ratio bueno también igual se enfrentan con otro malo entonces se compensa creo que estamos hablando en el ámbito competitivo en champion.gg vale la página de estadísticas que estamos viendo ahora champion.gg es para mira también creo que es de platino para arriba ¿vale? simplemente Graves tiene un daño como ha dicho Jandro desproporcionado es un lane buller absoluto lo que pasa es que sí que a cierto nivel o con cierta comunicación es más fácil neutralizarlo entonces es un pick delicado que puede ser puede ser un riesgo pero que los daños y los ratios del campeón están muy muy desproporcionados es un hecho solo hay que verlos si se pone por delante estás done más done que capone ¿cómo se pegaba esa frase? ¿de dónde salió lo de estar done? lo de done es yo la licencia se la cogí a Shouhael Shouhael decía mucho eso de estamos done uis hizo gracia y me lo quedé pero luego lo de la capone pues no sé no sé si lo habré escuchado por cierto ya vamos a pasar a otro tema mañana empieza la Challenger Series europea las 6 de la tarde todavía no sé si la vamos a hacer aquí mañana esta noche os lo informo por ahora todo pinta que sí que la vamos a hacer aquí en en eSport Maníacos os recuerdo que van a ser todos los martes a partir de las 6 de la tarde van a ser tres mejores de tres mejores de tres por lo tanto el martes no habrá mejores de dos perdón no habrá fidear por fidear porque terminaremos a las 12 de la noche quizás si estos hippie colgaos me están diciendo juste tengo mono de fidear por fidear que pasa más veces de la que a mí me gustaría pues entonces sí que tendremos hombre ya a las 12 que es horario que ya se permite todo se puede hacer la horita canalla ¿no? ah antes no se permitía todo vamos apañados entonces bueno ¿quién fue el que vino el otro día y preguntó si podía decir ojete creo que fue tanque no fue tanque no fue del valle ah que es verdad es verdad milán del valle vale 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 cierto cierto pues eso hay gente hay gente pardo aquí están los seis equipos la horita canalla y te vamos te salseamos de dios y la madre Team Huma Copenhagen Wolves Inspire Millennium Mouse Sports SK Gaming ¿hay alguno? ¿tenéis algún favorito por aquí de estos que aparecen en pantalla? Millennium creo que Huma me gustaría que Werdley llegase pero los dos coreanos van a pegar unos carrazos que nos los estáis viendo yo solo digo que empieza Inspire contra Mouse Sports Copenhagen Wolves versus SK y Huma versus Millennium Copenhagen Wolves que tiene a Wicked por cierto en la top lane tiene a Soren a Pinoy y a Sernuk Salot tengo mucha curiosidad por ver a Sernuk Salot porque normalmente cuando lo expectas en solo queue tienes o o lo tienes o en support con Hanna creo no recuerdo si es con Hanna es un One Trick Pony Hanna es One Trick Pony Hanna ¿verdad? y luego lo ves en la top lane con Malfite o con Fiora o con algo de eso no pero él es bastante buen support en realidad sí no es un buen support es un buen support pero que me hace mucha gracia porque pero sí que es cierto que tiene demasiada predilección por por Hanna por Hanna es un campeón que bien jugado te lo pasas muy bien no es a lo mejor como Sona que lo único que tienes que hacer me parece la mierda más aburrida bajo las estrellas que va anda 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 pero si tiene un montón tiene más mecánicas de las que parece lo que pasa es que también es muy complicado si te pillan estás rip lo que pasa es que corres como como el averno de todas formas de tu vasta experiencia en el dominio y el control de Hanna perdona es uno de mis para algo que se mover injustificad también hay que decir que para mover a Hanna no hace falta tampoco ser aquí ¿sabes? no espera espera espérate que aquí son los maestros de Hanna chavales espérate no no si yo soy full cancer pero por lo menos lo digo tú vienes aquí a intentarnos colar no 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 yo no soy bueno yo no soy bueno no 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 pero que hay que saber mover bien a hemos visto oye oye el adrián adrián con Hanna el partido del sábado se hizo un partidazo con Hanna no consiste simplemente en estar detrás echar slows con el céfiro el escudito y ya está tienes que saber obviamente cada campeón tiene un nivel en el que si llegas a un dominio total de ese campeón puedes explotarle muchísimas cosas que un jugador normal no va a ser capaz de hacer pero de ahí a que me digas que Hanna es de los que pues Hanna tiene un nivel medio ¿sabes? está pues normal es que me digas tú es una Riven ¿sabes? es una Leblanc es una bueno una Blanca oye pero de los support ¿hay algún support bueno claro tres hay muchos es que ahora sí que están saliendo complicados complicados de mecánicas hombre normalmente los support de engage por el hecho de tener que hacer las cosas con es decir tú con Hanna tienes que reaccionar normalmente rápido bueno obviamente puedes hacer tu engage pues con intentar el el tema del 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 el ulti pues el tornado es un skillshot sí eso obviamente es complejo pero claro cuando tú entras a una listar que cada vez que quieres encajar tienes que acertar un combo de manera adecuada entras a un 3 que es un skillshot que prácticamente depende mucho tu set de él pues ya entramos a cosas que sí que son complicadas support fáciles Nautilus desde aquí yo le mando a todo el mundo la recomendación de que si quiere jugar y escalar el solo Q spame Nautilus y gane todas las bots y de hecho si tiene un premade que juega de carry juega galista gana las partidas ellos solo estos dos ¿también le diste este consejo a Fulio? no no se lo di yo no lo voy yo pues aquí no aparece en el listado ah sí Nautilus es el tercero con mejor win ratio el primero es Hanna luego Sona luego Nautilus pues ahí está Bardo es muy complicado también de jugarlo bien sí pero tampoco creo que sea por la mecánica sino por saber acertar bien el tema de sí efectivamente no es por la mecánica es complicado también no es por la mecánica es porque son campeones que tampoco tienen demasiados recursos no son como un 6 que lo tiras y fuera normalmente te sueles quedar vendido entonces si lo fallas eres un caramelito de hecho podrías poner aquí también a Trandel pero Trandel es muy simple de tirarlo entonces no sé si lo incluiría en el grupo porque con Trandel si realmente fallas el pilar no tienes absolutamente nada para ayudar simplemente pues un daño base y punto pero bueno quizá estaría en un subgrupo en fin vamos a seguir mirando noticias que se nos va el santo al cielo Ricky Fox ya nos hemos zumbado a la Challenger Series no vamos a darle un poquito más de vuelta quieres hablar más de la Challenger Series yo creo que está interesante creo que este año sí tanto en Europa sobre todo en NA pero en Europa también hay una buena Challenger Series estoy de acuerdo hay equipitos yo personalmente me la voy a intentar tragar entera eso dije esta noche eso dije esta noche no son las 12 todavía no es Laura Canalla como dice aquí el señorito Losan Mouse Sports te gusta Mouse Sports no me encanta pero bueno siempre están ahí los tíos se llevan ahí eso es un problema también te lo digo está siempre el Challenger pero aguantan quiero decir no me flipan pero bueno podría ser peor pero el resto es que están bastante bien para ser Challenger Series a mí me gustaría que si espabila es un buen equipo hemos visto trolear basto pero puede dar muy buen resultado a ver si el señorito Werlyb le vuelve ya internet oye tienen que estar allí o no se sabe tienen gaming house tienen gaming house creo que tienen gaming house pero no tiene que ser en Alemania porque creo que no hay presenciales hasta los hasta los playoffs otra vez o si creo que no no estoy seguro simplemente que Humal si llegaban a Challenger Series ponía una gaming house algo así dijo Werlyb que para poder irse a la casa refiriéndose a la gaming house que tenían que llegar a Challenger Series que le apoyase todo el mundo también te digo que también te digo que eso que que Werlyb necesita tener internet porque las últimas actuaciones del equipo no suyas tampoco han sido las mejores del mundo creo que la última que tuvimos bueno claro estoy pensando que contra Illuminar Gaming tampoco tuvo que hacer gran cosa cogió a las dos Lissandras que hizo más o menos lo básico pero tampoco creo como dijo Werlyb también es porque ha tenido problemas de internet se tuvo que ir a casa de su tía y demás a ver si ahora con un poquito más de tiempo y mejor internet podemos ver a un mejor Werlyb porque aunque hay gente que pueda hatear o no al jugador sí que es cierto que no ha demostrado en las partidas que hemos visto en mi opinión en Challenger Series lo que hemos visto en la LCS o vosotros pensáis que el que hemos visto en Challenger Series es el mismo que en el DS responde nivel puede ser sea por internet que sea por lo que él quiera pero el bajón está ahí independientemente del motivo es apreciable pero bueno por ejemplo Godbro es un tío del que yo me esperaba mucho menos de lo que ya estaba enseñando es decir si sigue con esa progresión si sigue mejorando sigue trabajando creo que puede ser un midlaner que uff cuidadito lo que puede hacer ese tío en las Challenger Series ¿Quién? Godbro ¿sí? a ver es que Godbro recuerdo una buena no yo le he visto mira le he visto mínimo dos partidas muy buenas y dos partidas bastante malas entonces ¿qué te demuestra eso? cuando tú ves a un jugador que es así de irregular pero que tiene el potencial lo que necesitas es trabajo porque si es capaz de llegar a un nivel regular al máximo potencial que hemos visto que puede dar puede ser bestial lo que pasa es que claro eso no es fácil el dicho al hecho hay un trecho y tenemos a Soaz que lleva ahí 300 temporadas en el DSS y sigue siendo más irregular que su puta madre pero bueno eso es otro tema vamos a pasar a otro equipo si queréis oye te voy a decir una cosa que luego esta noche vas a estar o no vas a estar tienes tus cosas raras compromisos que no puedes decir ante la audición ¿verdad? es probable espera ¿a qué hora? ¿de qué hora estamos hablando? 9 y media 9 y media ni de coña ni de coña 9 y media como mucho llego llego para los postres ¿llegas para los postres? ¿qué significa que llevas para los postres? que igual aparezco por aquí a las 10 y cuarto 10 y 20 ah bueno no están mal los postres pues entonces que de pon saco luego por la noche hablaremos de la Challenger Series que a mí también me interesa introducirlo introducirlo a la gente y que por ahora tenemos bastantes noticias por ejemplo Ricky Fox ha sido un gran reto desarrollar una organización en poco más de dos meses en una entrevista para GameSpot Ricky Fox ex jugador de NBA y empresario que ha creado su propia organización EcoFox habla sobre su visión de los eSports y la experiencia de gestionar un equipo para LCSNA ha sido un gran reto el tener que desarrollar una organización para competir en poco más de dos meses con todo lo que requiere la función y el branding a generar y luego negociar con los jugadores y tener la infraestructura lista comenta Fox y al principio la situación era tenerlo todo a punto en el momento justo o tener que esperar un año si es que existía la oportunidad pero al final desarrollamos todo a tiempo esto es todo parte de la primera vez sobre los primeros pasos tomados en el proyecto de EcoFox comentó esta decisión de estudiar y entrar en los eSports me tomó dos años y aunque sea una pasión necesitaba analizar dónde y cómo tener un punto de entrada después de estar en contacto con gente del sector tuve una idea aproximada de cómo entrar y las conversaciones empezaron a hacerse más en serio y a partir de ahí comenzó todo todavía sigo aprendiendo y descubriendo cosas en los eSports diariamente y todavía soy un novato en este mundo lo tomo con mucha calma sobre el problema de este fin de semana no pongas fin de Paco 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 no pongas fin de no me puedes poner fin de que esto es un artículo serio no me pongas fin de Paco en fin sobre el problema de este fin de semana está siendo un reto tenerlo todo listo y preparado durante las últimas semanas desde el punto de vista de un novato dueño de equipo pero no es ninguna excusa y tenemos que tomar la responsabilidad cuando las cosas se tuercen estamos agradeciendo mucho los consejos y ayuda de Riot como de otras personas y organizaciones que están siendo muy amables con nosotros estamos en un escenario muy competitivo por lo que toda la información dada está siendo de bastante ayuda no sé si queréis comentar algo más de de Ricky Fox y de de estas palabras que hemos tenido suyas tampoco dice nada del otro mundo es una organización nueva y que está entrando en los eSports y que y que simplemente pues va aprendiendo es que es lo normal el que no aprende es Froggen que se ha vuelto a meter en otro proyecto suicida ya está no hay más Navi gana la DreamHack Lake Zige estamos hablando ahora de Counter Strike la emoción ha dominado en esta primera DreamHack del año Navi ha necesitado dos overtimes para ganar Natus Vincere se ha destapado como un auténtico monstruo de las rondas de pipas abría el marcador con seguridad mantenía la ventaja mientras el equipo de Europa del Este tenía dinero pero en el momento que Luminosity pudo dejar las ecos todo cambió aquí tenéis os dejo el resumen la crónica de la final de la DreamHack Leipzig y vosotros ¿alguno de vosotros entiende algo de Counter Strike? te digo una cosa yo me lo vi ayer me quedé loco estuvo guapísimo este partido es que estuvo guapísimo estuvo muy guapísimo mira que yo no soy un o sea me gusta lo veo habitualmente pero no soy un entendido de CSGO ni mucho menos pero este estuvo muy bien partidazo Riot confirma para todos aquellos que tengáis dudas acercaros un poquito a mira dice Tanque yo lo vi hombre claro para no verlo Riot confirma el bug del partido Vitality versus Origen Riot Games confirma el bug de Kindred en el partido entre Vitality y Origen de esta semana casi todo el mundo me llamaban loco casi todo el mundo era consciente de ello pero aún no se había confirmado 100% que el daño de estallido que realizó la Kindred de Svens fuera daño real o se hubiera producido por culpa de algún bug desconocido en caso de que no sepáis de que estamos hablando bueno ahí tenéis el vídeo os lo voy a poner brevemente por si no lo habíais visto es cuando de repente hace pum y le quita le quita pues casi la mitad de la vida la calidad no es muy buena pero ahí lo veis como le quita 400 de vida de golpe como podéis ver Suk intenta un gank en los primeros minutos de juego que termina dando como resultado su muerte tras un increíble daño de Kindred pues teniendo en cuenta las estadísticas defensivas de Suk que ahí las tenéis y las maestrías y las estadísticas de daño Desben que también las tenéis ahí en pantalla y teniendo en cuenta el árbol de maestrías elegido por el jugador que también lo podéis ver ahí pues el daño no alcanzaba ni de coña y este fin de semana estaba estaba prohibido piquear a Kindred durante durante los partidos vale o sea estaba deshabilitada entonces nos comenta ha decidido Riot Ruex ha decidido declarar en Reddit hola a todos hemos estado mirando dicho problema y hemos encontrado un bug gracias Sara estoy muy agradecido a toda la gente que se dio cuenta y que nos llamó la atención sobre él es muy desafortunado que la primera vez que se ve este bug haya sido en la LCS tenía gran cantidad de mensajes esta mañana ha sido realmente difícil buscarlo para encontrarlo dado que es extremadamente raro que esto ocurra ya tenemos el arreglo listo para ello y entrará en activo en el parche 6.3 este problema ha estado rondando desde la aparición del campeón pero es muy complicado que aparezca y no pensamos que pueda ser explotable por los jugadores por tanto Kindred no va a ser deshabilitado en este momento no va a ser deshabilitado en este momento y además ha dado un poco de contexto al bug del bug vamos a ver que le pasa al bug básicamente lo que ocurre aquí es que hay una pequeña ventana después del tercer golpe de la E de Kindred donde sucesivos golpes aplicarán el bonus de daño de la E en el partido en el partido hay dos minions con que golpean justo después de la tercera aplicación de la E ambos aplican el bonus de daño haciendo considerablemente más daño del que deberían hacer pero al menos aunque el sub tuviera poca fortuna durante esa acción recibieron la rabia de los minions potenciados por la E de Kindred se tomó la revancha de Power of Evil en una preciosa cazada a los 28 minutos y dándole a su equipo el primer inhibidor de la partida y después un gran ultimate en la última pelea que acabó dándoles la partida en resumen Alejandro si que había bug confirmamos pero no van a deshabilitar el campeón porque es un poco complicado a mi lo que me parece esto es que acaban de estallar la fiebre del oro o sea dicen lo vamos a dejar ahí creemos que no va a pasar mucho y creemos que nadie va a poder explotarlo pero tú te crees que no va a haber 200.000 colgados intentando buscar el bug hasta que consigan explotarlo y van a acabar teniendo yo pronóstico que de aquí a un tiempo alguien va a aprender a explotarlo y va a tener que deshabilitar a Kindred espero que ahora por lo menos espero que jueguen Kindred ahora por lo menos es como que está rota que tiene un bug juégala juégala pampa hoy hambre para mañana no sé si quieres comentar algo del tema Dodosan no que si tiene un bug deberían deshabilitarla sin más buah pero es que entonces si te tienen que deshabilitar a cada campeón con bug vamos apañaos pero si es un bug que te hita 400 de golpe de un golpe al minuto 4 ahí lo dejamos no es muy normal y Monkeys y Monkeys presenta su nuevo roster el equipo y Monkeys el cual conocíamos hace un mes como Celerius ha anunciado su nuevo roster para League of Legends esta temporada tenemos a Jin a Jin en la top lane Falcon en la jungla echarcei en la mil lane chiquitín de AD Carry y Nintendo de Support Jandro he escuchado un poquito la opinión de Losan pero quiero saber cuál es la tuya ahora mismo son a ver si lo encuentro por aquí pues no lo he quitado pero creo que están terceros en la clasificación para ir a la SL Expo Barcelona del 19 al 21 de febrero en la Fira Monjuic de Barcelona Jandro y Monkeys bueno no sé es un equipo normalito o sea no sé me parece un equipo que bien que puede dar trabajo tiene jugadores que me gustan tiene a ese echarcei que creo que que suele funcionar que suele de hecho echarcei me parece que jugando en línea es posiblemente si no el mejor de los mejores midlaners españoles creo que casi ningún midlaner español le gana echarcei en línea después tiene cosas en teamfets que desde mi punto de vista no son los mejores pero bueno tampoco he trabajado nunca con él me parece que tiene una botlane bastante apañada creo que tanto chiquitín como Nintendo pueden dar buenos resultados creo que Nintendo es muy suyo pero suele hacerlo bien y chiquitín bueno vimos que el año pasado dio buenos resultados quizás al final de la temporada no tanto pero en general en general funcionó donde tengo más mis dudas es la parte de arriba del mapa Falcon no me convenció el año pasado pese a lo que dice ese artículo a mí Falcon me pareció un poco de hecho me parece que en GamerG cometió bastantes errores creo que sí creo que fue durante toda la temporada la parte más floja del equipo de Kif creo que tiene que mejorar mucho si espera ser un jungla que pelee por los primeros puestos en esa posición y en cuanto a Jhin es que le he visto cometer creo que está me han comentado que está mejorando bastante pero por lo menos respecto a lo que vimos el año pasado a mí no me convence creo que España tiene un problema de top laners bastante grande y de momento Jhin no pasa por ser una solución entonces sí yo creo que se van a clasificar para la SL pero a día de hoy no los veo capaces de ganarla yo vi el partido de Emonkeys y perdió por el support Nintendo pues Nintendo yo creo que aquí el equipo que tenemos de Emonkeys me hace especial gracia porque Jhin es un jugador que hemos visto jugando muy bien vale sobre todo creo que quizás en la temporada 8 aproximadamente tenía un bastante buen juego el señor Jhin me puedo equivocar es lo que estoy intentando recordar luego tenemos a Chiquitín que empezó muy bien en WS aunque luego bajó un poquito Nintendo que para mí también lo he visto hacer ser un muy buen jugador pero últimamente no sé por qué estaba también de capa caída y Charzei tres cuartos de lo mismo Charzei que o se hace la partida del siglo o no hace absolutamente nada tres de los jugadores por cierto Jhin, Charzei y Chiquitín que provienen de WS y Nintendo Falcon viene de Kiv Logitech y Nintendo pues que ahora mismo no caigo muy bien de donde viene Nintendo estaba en Celerius estaba en Celerius pues entonces el único que el único que sobrevive en el equipo Losa no sé si quieres comentar algo más del equipo o irnos ya no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro pues entonces nos vamos ya a las nueve y media estamos aquí bueno a las nueve y media estoy yo vosotros no porque estéis con vuestras cosas raras pero porque somos la misma persona es verdad es verdad no pero nos fusionamos hay un rollo raro ahí no me está gustando nada este rollo de coñita no me gusta no me gusta no te gusta no dijiste lo mismo el otro día no sois la misma persona casi nunca vale arrobalosanxz arrobajandrofvp gracias a ambos por venir os recuerdo que esta noche hay fidear por fidear a las nueve y media donde comentaremos más temas y vamos a leer tranquilamente y con sus risas enlatadas el reportaje y entrevista que le hicieron a Peke en el mundo vale para que luego cuando vengan a decirnos no sois prensa seria pues entonces nos ríamos en la cara de la gente que nos lo diga ahora os dejaré con el señorito Mario Dela para que la gente para que veáis un poquito de Herston como diría de Herston o sea como dirían nuestros amigos ese canal se llama y es por maníacos capa oye por cierto oye por cierto hablando de es por maníacos había 20 millones de participantes en el pixel bar de Madrid de los duelos junto al fuego y da la casualidad que gana Jacobo Jacobo que últimamente lo está ganando todo cuánto y es por cuánto y es por cuando de repente gana siempre el mismo eh que cada uno saque sus propias conclusiones nos vemos a las 9 y media muchas gracias por estar aquí y ya sabéis seguir a estos dos arroba handolfvp arroba los anxz y para mí para lo que sea arroba y es por maníacos hasta luego adiós y